una vez dos tomates que están cruzando la calle pero un carro le pasó encima al señor tomate sabes que fueron las últimas palabras del señor tomate ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¡Kaichu! entonces también pasó una pareja de chocolate entonces un carro le pasó al señor chocolate también la señora de chocolate le preguntó ¿Qué te pasó? ¿Qué te hicieron? ¿Sabes qué es lo que dijo? ¡Wiii! Entonces pasó una pareja de uvas que estaba preocupada por los que se quedaron aplastados y el señor pues, el señor uva pasó por la calle y la aplastó otro carro más ¿Sabes qué es lo que dijo? Ya me mareaba ¡Wiii! ¿Qué personaje de la Biblia pidió que se abriera un libro? ¿Qué personaje de la Biblia pidió que se abriera un libro? ¡Sí! ¡No, no puede! ¡Ya saben! ¡Abraham! ¡No! ¡En serio! ¡Eso dio risa! ¡Eso es la risa! ¡Eso es la risa! ¡Eso es la risa! ¡Eso es el miedo! ¡Oh my god! ¡Eso es la chistosa como que no! ¡No, no, no! ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Tú puedes contar un mejor chiste? ¡Como amiga te digo que... ¡Ah, no, 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 no! ¡Te dedicas a otra cosa, por favor! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pues déjame tratar otra vez! ¡Ok! ¡Era una... ¡Era hace una vez! ¡Era hace una vez! ¡Un osito! ¡Que iba caminando! ¡Pero se cayó! ¡No le dio risa! ¡Ja, ja, ja! ¡Tampoco un osito! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Donde dice todos los chistes los mejores que hay! ¡Ah! ¡Porque no puedes decirlo tú mismo! ¡No! ¡Lo que pasa es que ahí están los mejores! ¡Los mejores! ¡Yo lo voy a traer! ¡Ay, no! ¡Porque de verdad que los chistes estaban bien mongos! ¡Ey, no! ¡Uscalo! ¡Uscalo! ¡Yo buscan! ¡Vengo ahora! ¡Merali! ¡Ay, Jesús! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Qué bueno! ¡Tú eres magnífico, Señor! ¡Te adoramos! ¡Tú eres maravilloso! ¡Nada me podrá pasar si estás conmigo! ¡Gracias! ¡Yo también te amo! ¡En lugares dedicados para esto me llevarás! ¡Me harás descansar, Señor! ¡Mmm! ¡No te amo! ¡Mmm! ¡Pues entonces! ¡Dime ahora este! ¡¿Qué es blanco, negro, blanco, negro, blanco, negro, rojo?! ¡Voy a preguntar qué es blanco, negro, blanco, negro! ¡No así! ¡Divina, divina! ¡¿Qué? ¿No sabes? ¡No! un panda que se cayó por las escaleras ay Jesús ay Jesús ay Jesús ay Jesús ay Jesús ok pero de que se pasa santo, santo, santo tú eres sin igual tú eres sublime si eso me canta cuando me lo canta pero que sea genuino no sé no soy genuino Jesús perdona yo no soy digno yo soy muy pecador te perdono gracias Jesús porque tú eres bueno tú eres santo tú me perdonas ok yo no entiendo esto yo no sé por qué ustedes están así tan pieso si yo lo que quiero es que o sea, sean libres conmigo nosotros siempre estamos cargando la cruz por ti Dios yo lo cargaría todos los días ok bueno pues vamos a hacer algo para soltarnos un poco porque ustedes están muy santo Jesús gracias a Dios bueno que tan si hacemos algo divertido porque a mi me gustan los chistes también dime un chiste ya que tú sabes de chistes vamos a reírnos un rato gloria a Dios santo que tal si ya hablamos de no ser decimos cosas cómicas dale dile un chiste dile algo dale vamos dale te aboro Jesús te aboramos bueno yo lo que quiero es hablar con ustedes pero ustedes se quedan gloria a Dios Señor tú eres digno y santo tú eres el principio y el final alfa y el omega miren chicos la cruz no es el final la cruz es solamente el comienzo bueno pues si este es el tipo de relación que ustedes quieran pues vamos a tenerlo entonces vamos a tenerlo entonces ¿por cuánto tiempo tengo que estar así? ¿para siempre? ¿para siempre? si ¿tienes que estar así? ¿lo vas a probar así? ¿como vas a hacer eso posible? pues aguanta no sé solo si él pero yo tengo necesidades aguantate 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 trataré no sé salgo algo aguantate ay no puedo me voy pero 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 mira se fue lo tengo ay 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 ¿cómo que tú haces? estoy cansado no puedo aguantate mira soy la cruz minúscula ay qué chagro cansa ¿estás dormido? jesús no duerme ¿cómo que no duerme? el que no duerme es santa ¿en serio? rájido ¿sabes qué? yo no puedo aguantate no me dejes aquí no me dejes aquí buena suerte pero yo estoy cansado yo no puedo aguantate ¿en serio? me dejaron a mí sola disfrutado ¿qué chagro? ¿verdad y tus gatos? ¿cómo están? pues mira que esos están más bien ¿cuántos gatos ¿cuánto tienes? cuatro cuatro ¿verdad? no sé si se les ama mis gatos sí bueno a mí me encantan los animales los perros las aves los gatos precisamente otro día estaba viendo a alguien con un perro y pensando en la maravilla de esa creación como los perros son tan fieles a los amos ¿verdad? que muchos mensajes nos traen ¿verdad? y cuando uno llega a la casa cuando llegan a la casa y los perros los reciben con tanto amor no importando cómo tú los tratas a mí me reciben los gatos a ti te reciben los gatos sí, yo sé nada ¿y cómo se llama tus gatos? bueno, pues tengo uno que se llama Donatello Donatello ¿como el vico? sí Vico 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 Michelangelo y Mixty ajá y se portan bien ¿verdad? se dan medio trascinito de vez en cuando hoy me gustan ¿sabes qué? a veces quisiera hacer un castillo gigantesco para atraer todos los gatos del mundo que no tienen hogar ok tranquila sí, ya sé pero viste lo que está pasando aquí Meral ¿no te encantaría tener este tipo de relación? a mí me encanta que sean genuinos conmigo y te voy a ser honesto porque yo te amo tanto tú me has dado cuenta que últimamente no sé si son tus compañeros o dependiendo del evento del día quizás es por esta semana que he visto que tú no estás siendo real conmigo y te acuerdas de mí en estos momentos así y esto que hay aquí es lo que precisamente yo deseo pero es que yo vivo para ti Meralis si tú entendieras lo que verdaderamente porque no se trata de vivir por mí o para mí es vivir en mí así vas a ver el verdadero significado de lo que es vivir en mí y vas a ver tu identidad y todo lo que tú necesitas porque por eso precisamente yo morí en la cruz no solamente para darte vida sino vida eterna y en abundancia y tener este tipo de relación así que qué tal si seguimos hablando y comunicándole y si es una buena relación ahora que no me sea de verdad disculpa de verdad por eso es un tiempo que estamos sacada de verdad que quiero continuar hablando contigo gracias gracias gracias